Dos días bastaron para ver a los nuevos prospectos de la gimnasia no solo en Colombia sino en algunos países del continente. Alrededor de 650 deportistas hicieron parte de la primera edición de la International Gymnastic Cup, disputada en el Coliseo Jorge Hugo Giraldo. Cristian Henao fue uno de los gimnastas destacados en la modalidad de barras paralelas. La competencia estuvo un poco lamentable, hubo caídas pero hubo positivo con el equipo entonces terminamos bien gracias a Dios. El acompañamiento de los padres de familia fue notorio. Tribunas colmadas donde se vio sufrimiento y aliento hasta el final. La familia siempre estaba ahí apoyándola a uno como deportista, como persona, como hijo o hija o familiar que sea, siempre van a estar ahí apoyándola a uno. Muchos de los que estuvieron en este certamen internacional aprovecharon para medir su nivel, pues en agosto se realizará el nacional que definirá la selección colombiana de gimnasia que afrontará los Juegos Sudamericanos Juveniles.